¡Suscríbete! 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 y no 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 y y y y y y y la conciencia cuando el futuro es de la carrera de México vamos a ver, vamos a ver vamos a ver a los amigos y como dicen en cilindera hasta como la música es hoy la torcida que tanto de como está listo para ver al público de cabeza este sector de los pies aguantar a plenito y a plenito y a plenito y a plenito de cada punto de vista por esta impresión de nombre mi señor ¡Sulta! ¡Ay, no, no! ¡Más como soy nada! ¡Que no como no hermanos hijos! ¡Esta torcida de comita! ¡Ataño a la lucha de hoy! ¡Ataño a la lucha de hoy! ¡Ataño a la lucha de hoy! ¡Mire, mamá! ¡A los hermanos que quise el destino de aquí! ¡Mire, mamá! ¡Que no siguen peleando! ¡Que no siguen con los patas de la batalla! ¡Que no siguen con los picitos y mal! ¡Esta torcida con el rey! ¡Tiene que, de los últimos tranquinos! ¡Que no siguen con los últimos hermanos! ¡Encrabzando el cuerpo! ¡De lo que es la tierra! ¡Esta torcida con el libri de la Parada! ¡No se vayan un beso! ¡Con el caudo de ustedes juntos! ¡No se vayan a retor! ¡Vamos a los espaces de principio a fin! ¡Es una verdadera demostración de carácter y competencia de esta serotonía! ¡Vamos a Jugar Junior! ¡Así les pedimos a dos grandes que vienen del Pacífico Mexicano! ¡Uno de Guerrero! ¡Otro de Colima! ¡Señor de Cristóbal! ¡A nombre del señor Guillermo Ocampo! ¡A nombre de Gallito de la Penencia! ¡A nombre de Chefe Díaz de Colima! ¡Los hombres que han traído su independencia! ¡A nombre del señor Jorge Rojas de Oro, de Ores y Movera! ¡De la empresa Joven de México! ¡La empresa Los Caballos! ¡A nombre de los caballos! ¡A nombre de eso! Gracias por ver el video.